hola amigos amigas bienvenidos a esta séptima versión del track day del grupo GS Trail acá en Pichidangui y ahora después de una rica duchita vamos a tomar desayuno para ya darle duro a la moto en un ratito más luego de tomar un rico desayuno como primera actividad pudimos ser testigos de la presentación de Axel Heylen Clotter que nos mantuvo con la boca abierta contándonos de los pormenores de cómo es correr un Dakar y no uno sino tres veces logrando en el año 2015 finalmente completarlo muy muy rápida muy 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 rápida hay que tener cuidado las curas porque aquí en los campos hay muchas curas de 90 grados pero pasé en una me caí ya no me caí en el tiempo la saque que estaba al lado por suerte la saque era baja ya nos preparábamos para una ronda de reconocimiento y no me caí en la ciudad y no me caí en la zona y no me caí en la zona Bien Dani, fiel representante de la Mujer Trail Cuéntanos Dani, ¿qué te pasó? Había un poquito de barro, un poquito Pero bueno, gracias del oficio Estamos listos para disfrutar de este Pese Track Play, acá en Piscigami Algunos consejos Dale a fondo esta huella, porque esta huella pasa cualquier cosa Siéntate, lo más hecha posible a fondo Si esa huella no va a levantar solo Lo menos posible de peso Trata de no seguir una huella sino que crea la tuya Para no seguir lo que hacen los demás Porque la rueda trasera va marcando Y te va a llevar la delantera así Perfecto Vamos Ya Dale Vamos 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 Bien 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 Lo gastaste Aquí Si no te caíste Va bien Eso es positivo ¡Vamos! Otro consejo ¡De pie! ¡De pie! ¡Eso! ¡Trasero! Pero ponle color, dame algunas instrucciones, estamos grabando Ponle fuerte nomás con Jaco He tenido esta oportunidad de tener la experiencia De quienes nunca han tocado tierra, que tengan esta oportunidad de que les enseñen Como pueden ver, hay hartos instructores acá que están preocupados de cada uno De cada uno de los participantes, para que todos sepan En el fondo, que saquen sus habilidades Todos podemos hacer, yo creo que es cosa de aprender, ponerle ganas Y sacar ahí, del cajón escondido, la habilidad de gozo ¿Cómo vas? Repítelo Repítelo, por favor Lo único que les falta a las mujeres, es atreverse Nada más, si las mujeres podemos, así que hay que atreverse Bien dicho Bien ¿Dania, ese cuánto que estáis haciendo trail? Eh... un año Un año que subí, porque me dejaban botada para los paseos Entonces la ninja no podía seguir a mis amigos Y ahora, empecé con el 800 Y ahora voy en la 1002 En la 1002 Por este lado se ve limpiecita Pero vamos a enfocar el lado oscuro Que ahí demuestra, que ya sabe el sabor del barro Pero bien, te he visto sólida En estos tres desafíos Son pruebas en realidad, arena suelta, subida, bajada en tierra Pero bien Dani, sigamos, sigamos Disfrutando del track day Eso, la Dani mostrando toda su destreza Y sus curvas Bien Dani, con esa toma te va a hacerte un buen número de fans, yo creo Jajaja Claro, volvió a vender la colombia Aquí está, así que... Bueno, ya saben, yo les comenté Mirad, en moto, en Facebook Todo bien Así que ahí lo pueden ver Lo van a seguir intentando No pasa nada, compadre ¿Qué tal la ruta? Ha estado buena No, y decía yo que bueno que den esta posibilidad en el fondo Para gente que no tiene experiencia en tierra Porque yo estoy enterado de que acá hay gente que se compó un compadre una moto la semana pasada Y vino para acá Así que la idea es esa, aprender siempre, dar esta posibilidad, estas instancias Y que continúen Esta es la séptima versión y espero que sean muchas más Porque la verdad que se hace muy entretenido Excelente, gracias por venir Nos vamos a estar acá Gracias a usted Bueno, como pueden ver ahí la camaradería Hay mucha gente conocida Muchos amigos de redes sociales que quizás uno no ve Nunca visto en persona, pero bueno En este tipo de instancias se da Para conocer a esa gente Dar un saludo de mano Y disfrutar de esta pasión Las motos ¿Qué? 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 Los instructores siempre muy claros con los consejos de equipamiento y seguridad En la sección de aprender puestas, subidas y bajadas en tierra Ahora nos vamos a detener en la mitad de la cuesta para explicar eso, vamos a retomar Tiempo para practicar el equilibrio y el frenado Es acá donde me sentí en desventaja, ya que mi moto al ser tan liviana se desestabilizaba muy fácilmente Ya una vez finalizadas las pruebas, era tiempo de una presentación, bastante especial la verdad La organización me había invitado para compartir mi experiencia de viaje por las Américas Con mi proyecto llamado Ida y Vuelta en Moto Fue una excelente instancia para compartir, reír y motivar a quienes aún les falta ese empujón Para tomar las riendas de su vida y concretar sus objetivos Un negocio, una familia o un viaje como fue en mi caso Luego de una deliciosa cena, era tiempo de cantar y de los sorteos En donde varias empresas del mundo de las dos ruedas aportaron premios Entre ellas, Motomundi con su cojín inflable Airhawk Sin duda una solución en comodidad y salud Estamos viviendo las noches de karaoke de Vuelta en G.S. Trail Noches de karaoke en Motomundi TV En una sola palabra, ¿qué tal te ha parecido esta séptima versión del G.S. Track Day de Pichigangui? Confianza Maravilloso Espectacular Se rompe el orgullo, no la moto Imperdible Desafío Camaradería Pasión Nuevos amigos Camaradería Buena mesa Y técnicas de conducción Esto y más es lo que puedes vivir en un Track Day Te veo en la ruta Te veo en la ruta